... ... ... ... ... ¡Ay no! ¡Ay no! Durante la madrugada de este martes 27 de julio, la Secretaría de Seguridad Pública confirmó que integrantes de la organización delictiva del cárter Jalisco Nueva Generación atacaron a balazos en tres puntos del municipio de Tepalcatepec, Estado de Michoacán. Según informes, dicha organización criminal, la cual es liderada por Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, atacaron las comunidades de Pinolapa, Cholula y La Bocanda en el municipio antes mencionado. De acuerdo a medios locales, fueron pobladores, policías municipales y los grupos de autodefensas, quienes en una labor en conjunta contuvieron y repelieron dicha agresión sin reportar lesionados o fallecidos. Asimismo, luego de dichos enfrentamientos, presuntos integrantes de los llamados autodefensas de Tepalcatepec difundieron un video donde se observa un vehículo con blindaje artesanal calcinado, el cual era perteneciente al presunto grupo delictivo autodenominados y las cuatro letras. Los tiros que me pegué ahí otra vez se levantaron, se echaba chisparagos. Aquí estamos en la caja. Unos boquetones en la caja. Están con mi lente, miras, brano. Pues aquí está, borreguita, una de la del grupo élite. El grupo élite. Muy élite. Acima, ahí quedó el élite. Aquí quedó, mira cómo quedó, quedó el grupo de lit, todos los amigos que le echaron muchas ganas, que le tuvieron tanto tiempo allí, le quedó para ahí, cuando ya iba llegando yo, gracias a Dios, se hizo ahí las cosas, ahí hicimos lo que pudimos, le echamos ganas, todos los muchachos le echaron ganas, felicitaciones para todos. Así que hacerlo siempre, con precaución y con calma, todo sale bien, y gracias a todos los de Pinolapa y a todos los de todos los lugares. Ánimo y gracias a usted también por darnos el apoyo, y a todos los que vinieron a darnos el apoyo, ahí están los avillos, las viejas, felicitaciones para todos los que le echaron ganas y aquí estamos, tratando de sacar adelante todo donde se pueda. Acabe señalar que con este enfrentamiento se suma un mes de actúas ofensivas por parte de la facción delictiva, liderada por Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, en el municipio de Tepalcatepec, luego de que días pasado el grupo de autodefensas irrumpiera en buena vista para rescatar a uno de sus fundadores, identificado como Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar, alias El Quiro, sin que desde ese momento cesen las ofensivas en varios municipios del estado de Michoacán. No olvides suscribirte, compartir, dejarnos un comentario y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales.